Siempre que vienen nuestras parejas, nosotros le hacemos un test, pues, en un concurso maravilloso, en un juego maravilloso, donde es que tanto sabe de su pareja. Uno de ustedes va a tener unos audífonos donde no va a escuchar las preguntas que le vamos a hacer al otro, luego les quitaremos los audífonos y escucharemos si la respuesta coincide con la que dijo su pareja. Arranjaremos las preguntas, las haremos con Jean, en primer lugar, y a Alina le taparemos la... Hace, por favor, yallita a Alina, le vamos a tapar las orejitas, se las vamos a tapar a Alina para que no escuchen y vamos a hacerle las preguntas a Alina. Hace en la mitad para que no vean ni se pellizquen ni nada. No te preocupes, no te preocupes, no te preocupes, no te preocupes, no te preocupes. Bueno, en este momento le están poniendo a Alina los audífonos para que ella no escuche absolutamente nada. ¿Alina, me escuchas? ¿Alina, me escuchas? Alina, ¿cuánto ganaste en Pedro el Escamoso? Cuéntame. Alina, esto es verdad, esto es verdad o por ganar falta, cuéntame a Alina. La verdad, la verdad. No escuchas nada, no escuchas nada. Estamos probando y no escuchas nada. Atención, silencio. No, 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 sino la música. Silencio, 8, 53 minutos, por esta época está de moda el polígrafo, ¿no? Así que ahí viene. Entonces, nosotros... Está de moda siempre, ahorita es más mediático, pero sí es feo. Sí, señor director, perdón. Bueno, ponemos música, bien, te pirata Morgan. Música y que Alina no me vea para que no me lea los labios porque ella es actriz arte dramática. Muy bien, Jim, primera pregunta. ¿Qué talla de brasier es Alina Lozano? 38B. Uy. Espere, espere, vaya apuntando a la lista. Vaya apuntando a la lista. Vamos apuntando, vamos apuntando. Listo. Segunda pregunta. ¿Alina prefiere usar hilo, tanga o cachetero? Hilo. Hilo. ¡Tanga, tanga, tanga! Sí. ¡Tanga, tanga! Listo, tanga. Va muy seguro con las respuestas, güey. Listo. Con toda. ¿En qué fecha tuvieron su primera relación sexual ustedes dos? No sé exactamente la fecha, pero fue en marzo. Vésteme, de este año. No, del año pasado. Ah, ya está, que le dan. Muy bien. Bueno, apúntame la respuesta de la lista para que no haya falla. Ya, Marzo. En la casa, cuando están juntos, ¿sí? ¿Quién maneja el control remoto? Ella. Nadie. Muy bien. Ella maneja el control remoto. Jim, ¿usa boxer o calzoncillo? Boxer. Boxer, listo. Ahí está. ¿Quién lo ve, no? Muy bien. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Qué no come Alina por nada del mundo? Que no come Alina por nada del mundo. Que no le gusta que guaca le quedó. Sí. Adultos. Sardino. Viejitos. Ahorita no sabe cómo se me llama de dulce. Dulce. De dulce. Listo. Ah, bueno. ¿Cuál es el nombre completo con apellidos, nombres y completos con apellidos de Alina y los de Jim? Alina Lozano Acosta y mi nombre es Jimmer Durlandi Velázquez Ortiz. Jimmer Durlandi. Mejor Jim, mejor Jim. Apuntaste bien el nombre. Y finalmente. ¿Todavía sigue la música en Alina? Porque de pronto se le pare, ¿sí? Ah, bueno. Última. Y finalmente. ¿Cuál es la parte física que más le gusta a Alina de Jim? Los ojos. Listo. Ahí está. Ya le podemos quitar los ardívanos. Vamos a ver. Muy bien, muy bien. A Alina le gusta. A todo lo que es. Está duro. Muy bien, muy bien. A ver. Qué es hora. Listo. Vamos a ver si Alina, efectivamente, sin que él vea nada, vamos a ver y escuche tampoco nada. Vamos a ver si él efectivamente acertó con estas respuestas. Alina nos decía que, pues, normalmente Alina en las producciones está cobrando más de 78 millones de pesos por capítulo. Vamos a ver si es verdad esto o no. Vamos con la música también. Ya no puede mirarse, Alina. Vamos a hacerle la pregunta. Bueno, primera pregunta. Alina, ¿qué talla de brasier es Alina Lozano? 38B. Bien, bien, bien. Bien, bien, bien. Una bien, una bien. Vamos bien, bien, bien. Alina prefiere usar hilo, tanga o cachetero. No lo mire, ¿ah? Sin mirarlo. No, pero es que el tíno nos va a hacer raro. Dijo una primero y después dijo, no, no, la otra. A ver. Después de decirlo. Una. ¿Cuál? No puedo responder la verdad. Voy a decir tanga. ¡Eh! Ah, bueno, bien. Bien, bien. Había dicho hilo primero. O sea, que podría haber funcionado. Bueno. ¿Cuál? Esta es. ¿En qué fecha exacta fue que tuvieron su primera relación íntima? ¿Mes, día y año sexual? No, mes. No, yo no me acuerdo. Pero más o menos. ¿En duración? Al menos mes y año. ¿Él se acuerda del mes y el año? Sí. Y fecha y todo. Sí, él se acuerda del mes y el año. Y día y lugar y todo. ¿Y por dónde? No me acuerdo. Eso fue hace como un año. O sea, ¿qué mes sería? Él dice que llevamos un año y dos meses. Yo digo que un año. Pero más o menos qué mes. No me acuerdo. No. ¿Él se acuerda? Por eso qué mes sería que estamos ahí. Fue contra la pared. Más o menos. Más o menos. Más o menos. No, no me acuerdo. Hace un año qué fecha estábamos. Estamos empezando junio. Junio. Sería por ahí mayo. Muy casi. Casi. Abril mayo. Abril mayo. No, fallan, 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 fallan. Abril mayo. Siguiente pregunta. Cuando están los dos juntos en casa en algún momento, ¿quién maneja el control del televisor? Hola, sí. ¿Quién? Sí, mes. No. El. Alina, ¿Gin usa boxer o calzoncillo? Boxer. Bien. Bravo. Alina, ¿cuál es el nombre completo con apellidos de Alina Lozano y de Gin? Alina Lozano Acosta. ¿Y de Gin? ¿Y de Gin? ¿El nombre es él? De verdad. Se va a poner bravo. No, lo dijo. No, porque lo dijo. Gimer Durlandi Velázquez. Bueno, bien, bien. Sí, sí, sí. ¿Qué no come Alina Lozano por nada del mundo? En estos fechos que no. Azúcar. Bien, dulce. Bien, sí, dulce. Y finalmente, ¿cuál es la parte física que más le gusta a Alina de Gin? Dígalo. Ayudémosle, ayudémosle, ayudémosle. Él lo dijo. No, el cuerpo, me gusta mucho el cuerpo. El cuerpo. Bueno, listo. Pero no parezca y quitémosle los autífonos. Gin. Gin, ¿usted cree que Alina tuvo cuántos aciertos? ¿Cuántas preguntas fueron? Cinco, creo. No, más. Ocho. 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 Ocho, yo creo que... Por ahí unos siete. ¿En cuál cree que falló? Yo dije tu nombre, amor. Sí, no, sabía. Yo dije tu nombre completo. No te he nombrado. Fallaron en dos. Fallaron en dos. ¿Cuáles cree que pudo haber fallado? Yo creo que en lo que nos está comiendo Alina. No. No, esa no acertó. Ella come Alina, sí. ¿Y cuál es la otra? ¿Cuál amor? Tú dijiste que yo usaba calzones. No. Fallaron en dos. Bueno, Lalita, las respuestas. ¿Cuáles fueron los errores? Fallaron en dos para la fecha de cuándo fue la primera vez que hicieron el amor. Sí, pero casi le pegó. El amor a la fecha. Fue un año, amor. Fue un año por eso. Pero ella dijo que en mayo y tú dijiste que en marzo. Sí. Pero dijo abril-mayo. O sea, que estuvo cerquita. Marzo-abril estuvo cerquita, pero sí. Casi. No, no, casi. Y lo otro que fallaron fue solamente en el tema del control remoto. Que quién tenía el control remoto, pues cada uno dijo que el otro. Sí. Votación del público. Si son pareja o no son pareja. Y fallaron en otros. Fallaron en otros. Es lo que le gusta. Dijiste que era lo que más le gustaba a él. Él dijo que los ojos, pero ella dice que el cuerpo. Que el cuerpo. Bueno, pues para nosotros.